Hola que tal, bienvenidos a su sección de los espectáculos y le platico que el cantante español Alejandro Sanz recibirá este miércoles en Washington DC el premio visión gracias a su labor altruista y dedicación a las diferentes causas sociales en las que ha participado. Este reconocimiento es otorgado por la fundación Herencia Hispana que pertenece a la Casa Blanca y se entrega desde 1987 para destacar el liderazgo y la excelencia de los hispanos en varios campos. Por otra parte y hablando del cine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Videograma informó que el filme No Eres Tú, Soy Yo con Eugenio Derbez y Alejandra Barros rebasó este fin de semana los 100 millones de pesos en recaudación de taquilla. Difícil de creer para un filme mexicano, pues enhorabuena para ellos. Y continuando en el cine, déjeme le comento que la película llamada También la lluvia de Boyain fue elegida por la Academia de Cine para representar a España en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en la 83ª edición de los Oscars y en la 53ª edición de los Premios Ariel de la Academia de México como Mejor Película Iberoamericana. Cambiando de tema, le comento que Lucero, la protagonista de Soy Tu Dueña, aparece en la portada de la revista ¿Quién? La actriz mexicana de 41 años hace gala de un cuerpazo en las imágenes que se muestran en dicha publicación. A pesar de ser madre de dos hijos, sigue dándole que hablar, más allá de su gran voz y su talento como actriz. Pues bueno, esto fue todo en los espectáculos, yo me despido, soy Tania Sumaya y le deseo que tenga un excelente día. ¡Gracias!